Es muy importante conseguir superar las barreras que nos inmovilizan. ¿Lo sabías? Has aprendido a leer, a escribir. La escritura es magia. Nunca lo has sentido así. Cuando empecé a escribir, descubrí que estaba haciendo algo más sin contar una historia. La escritura es un arma. Y es más poderosa de lo que jamás podrá ser un puño.